La Universidad del Tolima recibió la visita de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación para el Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. El Programa de Enfermería ha demostrado su alta excelencia, el alto compromiso que tiene con sus estudiantes, con sus egresados y el desempeño académico que los docentes le han dado a este programa. Nos visitan dos pares académicas, una proveniente del país de Uruguay y otra de Argentina. Significa ni más ni menos que un paso más para lograr la excelencia académica que venimos buscando en cada uno de nuestros programas. Hasta el momento la visita se viene desarrollando con total normalidad. Aspiramos que los resultados de la misma sean muy positivos como hasta ahora hemos logrado. ¡Gracias!